El secretario de Seguridad Pública del municipio de San Pedro descarta que la ejecución registrada ayer por la tarde contra un elemento de tránsito haya sido un ataque directo. La ejecución del tránsito de San Pedro, Pedro Alejandro Camacho Aguilar, pudo no ser un ataque dirigido, aseguraron autoridades municipales. El secretario de Seguridad Pública, Felipe de Jesús Gallo, explicó que murió cuando le marcó el alto a los tripulantes de la camioneta tipo nitrogris para que cruzara morones prieto a una maquinaria. Informó, sin dar mayores detalles, que ese vehículo ya era investigado. Él estaba en ese punto cuando hay cruces de maquinaria, como ustedes lo constatan todos los días, el cruzar por ese punto, le marca el alto a este vehículo, este vehículo se orilla y ya que tiene muy cerca al compañero, saca uno, el tripulante saca el arma de fuego empuñándola con su mano derecha, apunta al compañero, dispara dos veces, la primera le acerta exactamente en el esternón, perforándole toda su cavidad toráxica y saliendo por la espalda. Hay un segundo impacto que pega en el marco de la puerta delantera izquierda del vehículo, la del conductor, se utilizó un calibre de arma corta. El secretario también informó que esperan que sea investigada la filtración de la fotografía del vehículo donde viajaban los responsables, ya que complicó el caso. No sé cómo, no sabemos nosotros, compartimos la información del vehículo y las placas que habían agredido al compañero y llegó a redes sociales por alguien, no sabemos quién, en forma irresponsable. ¿Por qué en forma irresponsable? Porque gracias a que esa información se compartió en redes sociales, la noche de ayer fue localizado el vehículo incendiado en la colonia Las Brisas de Monterrey, con lo cual simplemente nos complican el dar con ellos, pero vamos a dar con ellos y llevarlos a la justicia. Las autoridades informaron que la familia de Pedro Alejandro recibirá una indemnización de 724 mil 480 pesos, más las pensiones del IMSS. Vicente Valdés, Noticieros Televisa. Bueno, y aquí la pregunta es el blindaje en el municipio de San Pedro Garza García. Hoy habló sobre este tema el alcalde de San Pedro, Miguel Treviño de Hoyos. Miguel Treviño dice que el blindaje en San Pedro era solamente un eslogan, que esto no se refiere a una estrategia de seguridad que haya seguido la pasada administración. El blindaje es una categoría, es un digamos eslogan publicitario. Creo que quedó evidenciado a lo largo de los últimos cinco años de que no es un concepto alrededor del cual se diseña una estrategia de seguridad. La seguridad de adeveras pues se trabaja en base no solamente a la capacitación de los elementos, al buen liderazgo en el manejo de la secretaría. Y esta tarde allá mismo en el municipio de San Pedro Garza García se realizó una guardia de honor en memoria del oficial Pedro Alejandro Camacho Aguilar, ejecutado el día de ayer en avenida Morón Esprieto. Familiares, amigos y desde luego autoridades de San Pedro, compañeros de trabajo estuvieron ahí presentes. Fue las instalaciones del C4 donde se llevó a cabo esta guardia de honor. Elementos de policía y tránsito, personal administrativo, el alcalde Miguel Treviño estuvieron ahí presentes. El alcalde aseguró que se le brindará todo el apoyo a la familia de este agente de tránsito. Tras concluir este homenaje en las instalaciones del C4 en San Pedro Garza García, el cuerpo del oficial de tránsito Pedro Alejandro Camacho fue trasladado a una agencia funeraria donde hasta esta noche está recibiendo condolencias sus familiares y personas más allegadas.